Para acceder al sitio web del libro The Geology of Colombia, primero debe ingresar al portal del Servicio Geológico Colombiano. Para ingresar, digite www.sgc.gov.co en su navegador de preferencia y presione la tecla Enter. Para entrar al sitio web del libro, dé clic en el botón Publicaciones y seleccione la primera opción, Libro Geología de Colombia. También puede acceder haciendo clic en el banner alusivo al libro que se encuentra en la parte superior del portal del Servicio Geológico Colombiano. En la página de inicio encontrará un video, una galería de imágenes y un artículo periodístico elaborados con base en la temática de uno de los capítulos que hará parte del libro. Este contenido es actualizado continuamente por el equipo editorial de The Geology of Colombia. En la parte superior de la página de inicio encontrará el video acompañado de una breve descripción. Aquí usted podrá ver y compartir el video en sus redes sociales. Inmediatamente debajo del video están, de izquierda a derecha, el menú de navegación del sitio web, una galería de imágenes compuesta por 10 fotografías y un fragmento de la nota periodística. En la parte inferior del fragmento usted podrá acceder a la nota completa en el sitio web del medio de comunicación en el cual fue publicada o visualizar y descargar la versión PDF. Este contenido puede ser compartido en Facebook y Twitter a través de los botones azules ubicados sobre el fragmento del artículo de prensa. Debajo de la galería de imágenes podrá ver las publicaciones asociadas al contenido del sitio web en las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano, Instagram, Twitter y Facebook. Las publicaciones se han relacionado con el hashtag SGC Geología de Colombia. Ahora exploraremos el menú de navegación donde tendrá acceso a todos los contenidos de la página web discriminados por temas de la siguiente manera. En el enlace The Project podrá acceder a las generalidades del proyecto. En los enlaces About Us y Acerca de Nosotros en inglés y español respectivamente conocerá a los integrantes del equipo editorial y del comité científico. Junto a cada fotografía se encuentra un breve perfil profesional, así como las labores que desempeña cada integrante dentro del proyecto. Al dar clic en el nombre de cada uno, usted podrá comunicarse con ellos vía correo electrónico. En los enlaces Volume 1, Volume 2, Volume 3 y Volume 4 se encuentran las portadas de cada uno de los volúmenes, así como los nombres de los capítulos que harán parte de estos. A través de los íconos ubicados junto a los nombres de los autores, usted podrá comunicarse con ellos por correo electrónico o consultar sus perfiles en ORSID, la plataforma que asigna un número de registro único a investigadores de todo el mundo y todas las disciplinas, lo que permite la consulta de información no confidencial como filiación, publicaciones y actividades de investigación. Aquí también podrá encontrar los resúmenes y palabras clave de los capítulos que ya han sido aceptados. El resto de capítulos aún se encuentran en la etapa de revisión y correcciones. En el enlace Sesión GSA Meeting encontrará una galería de imágenes de la Sesión T-183, The Geology of Colombia del 2018, GSA Annual Meeting, así como la programación de las ponencias orales y los pósteres que se presentaron el pasado 7 de noviembre de 2018 en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América. En esta sesión temática, organizada por el Grupo Mapa Geológico de Colombia del Servicio Geológico Colombiano, se mostró el estado del arte de la evolución geológica de Colombia desde el proterozoico al cuaternario y allí se presentaron ocho de los capítulos que harán parte del libro The Geology of Colombia. Usted podrá consultar la página oficial del GSA Meeting a través del logo del evento o la información de la sesión dando clic en el nombre de la misma. También podrá consultar los resúmenes de cada una de las presentaciones orales y pósteres dando clic en el nombre de cada uno. Al final de la página se encuentran el contador de visitas y botones para compartir la información de la sesión en Facebook y Twitter. En el enlace Impacto en Medios se encuentran los artículos de prensa que han sido publicados en el marco de la Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento y Promoción del Libro y que han hecho parte de los diferentes contenidos publicados en la página de inicio. Al dar clic sobre la imagen de cada artículo, usted podrá acceder a la nota completa y al final consultar la versión web en la página del respectivo periódico, así como la versión PDF. En el último enlace del menú de navegación están las galerías de imágenes y videos. En la primera podrá encontrarles galerías de imágenes de los contenidos que han sido publicados en la página de inicio. Cada galería contiene alrededor de 10 fotografías que revelan cómo los autores del libro adelantaron las investigaciones que dieron origen a los capítulos de The Geology of Colombia. En la galería de videos están, también organizados por contenidos publicados, los videos que el equipo editorial del libro ha producido para promocionar los capítulos que han sido tema de la página web. Estos videos se encuentran en el canal de YouTube del Servicio Geológico Colombiano. El orden de visualización de contenidos, tanto en la galería de imágenes como en la de videos, va del más reciente al más antiguo. Gracias. 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 Gracias.